que piden que dentro de la cancha haya gente que ordene, que tome decisiones y creo que Pizarro y él lo hacen perfectamente. Carioca intentaba reventar esa pelota, piden falta sobre Diego Valdés, el árbitro le indica, hay infracción y se duele muchísimo Diego Valdés y la gente de la América va a presionar Vladimir porque piden tarjeta. Sí, de Rafa Carioca ahí que termina dándole una patada, aún llega Diego Valdés que se sigue doliendo de la pierna izquierda, buscan que entren las asistencias, pero ahí está, ¿no? Esos primeros contactos duros y fuertes para ablandar al rival. Acá le estamos viendo la repetición, el pisotón de Carioca. Amarilla. Amarilla para Rafa Carioca, qué entrada, Richard. Sí, una entrada fuerte, lo pisa finalmente en el tobillo. Aquí lo vamos a ver directamente, ahí está, ahí está y por supuesto está doliendo muchísimo Diego y él sería una gran opción para disparar al arco porque tiene esa fortaleza. Sí, ahora no es parte de la inercia del movimiento que tiene Carioca, no lo sé porque si en realidad hubieses pensado que Carioca buscaba pisar al futbolista de la América, lo tienes que expulsar. Sí, ya no se califica la intención, ¿no? Así es. ¿Tiene sacada la amarilla entonces o alguien de acá piensa que era roja? Seguro que está bien sacada. No, está bien sacada la amarilla, pero viste es cuando algunas veces decimos hay que ablandar al jugador, ¿no? Ahora el tema... Como si fuera la primera jugada y ya... Un minuto. Si a ti también te gusta sacar tarjetas, mejor abre tu cuenta, Wall-Eye obtiene 5% de cashback en todas tus compras con tu tarjeta de débito o crédito. Pues se duele muchísimo Diego Valdés porque sinceramente Vladimir, viendo la repetida, sí fue el pisotón bastante duro. Sí, creería que Jardiné reclamaría tal vez un poco al cuarto oficial. La verdad es que muy calmado el entrenador de la América, pero sí, del lado de los jugadores, ahí reclamándole, por supuesto, Marco Antonio Ortiz, la Yuna es uno de los más cercanos al silbante. Mira, tiene suerte Carioca porque la mitad de su pie, digamos, está en el tobillo de Valdés, la otra mitad está arriba, 5 centímetros más arriba y es roja. Bueno, pero tiene suerte porque ningún árbitro va a sacar una tarjeta roja al minuto de juego de una final Tigres-América. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.